Hola que tal revolucionarios, bienvenidos a un nuevo video de GRI y en esta ocasión continuamos con más de Heavy Rain en lo que nos quedamos la vez pasada y aquí ya en este video va a ocurrir lo que le va a dar vida a toda la trama, ¿sale? así que vamos a empezar, recuerda dejarme un comentario de lo que estás viendo, que te ha parecido y todo eso, así que vamos a empezar 16.10 horas, 25.04 centímetros cúbicos Uy, se le va a enojo ¿Quieres comer algo? ¿Qué tal te ha ido hoy en el colegio? La profesora me ha regañado por volver a llegar tarde, me mandará a casa si vuelve a ocurrir Lo siento mucho, Sam, la próxima vez lo haremos bien, vale Aunque Ethan parece no trabajar en nada, pero... ¿sabe dónde sacar el dinero? Sam parece muy triste, ojalá pudiera remediarlo, pero ahora no me veo capaz Un boomerang ¿Sabes usarlo? Un boomerang No, la verdad es que no, nunca consigo que vuelva ¿Puedo probar yo? Vamos a ver si puedo hacer que vuelva Yo, 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 yo Ahí está, buena atrapada Ah, otra vez, eh Wow, lo has hecho, papá ¿Quieres intentarlo? No podría hacerlo Vamos a intentarlo juntos Bueno, lo más importante es conseguir la posición adecuada Ahora, lanza la recta y un poco a la derecha Ok, vamos a sellar al pequeño Y se perdió Lo he conseguido, lo he conseguido, papá Bien hecho, Sam ¿Has visto? No era tan difícil Ay, todo es tan triste, ¿verdad? En medio de la felicidad Bueno, vamos a ver si quiere jugar otra cosa A ver si se me ocurre algo que hacer con él Pues vamos a ver si algún jueguito está disponible Ah, muy bien Hace siglos que no subo para el fin Bueno, pues súbete Bueno, pues súbete ¡Vamos, papá! ¡Hazme volar! Bueno Ah, los niños tan Tan tiernos, ¿verdad? La inocencia al máximo Ah, la vida tan sencilla de un niño Pero bueno En fin Vamos con otro juego A ver si se anima A ver si se me ocurre algo que hacer con él ¿Te apetece subirte aquí? Seguro que puedo empujarte tan rápido que saldrás disparado Genial Bueno Vamos, papá Lo más rápido que puedas Más rápido Más rápido Vamos Más rápido Qué mareo, ¿no? Me da vueltas la cabeza Es un entrenamiento genial para futuros astronautas Bueno Son las 4 y 15 de la tarde Es muy importante checar también La ropa que trae Sean Bueno, Sean Es pantalón verde Playera Suéter Chamarra, khaki Y la hora Son las 4 de la 4 con 15 Más o menos 4 con 30 Lo checaramos al final Que no se les olvide Eso Puede ser que traiga Que traiga un trofeo Vale Vale Corre, corre Corre, corre, corre Corre Por el culeba Muy bien Soltamos y ahí está No Espérate No ¿Estás empujando? Perdón Es que no sé qué le pasó al control Vamos papá Más alto ¡Ayuda! 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 No Ha sido genial Lo sé A ver si se me ocurre algo que hacer con él Parece que se lo está pasando bien Hacía mucho tiempo que no veía esa sonrisa Quiero un paquete de chicles de fresa, por favor Gracias Te he comprado unos chicles Odio la fresa Gracias, te lo agradezco de todos modos A ver si podemos hacer algo al respecto El tiempo está empeorando, pronto lloverá A ver, ¿dónde estás? ¿Dónde estás? Parece que va a llover El cielo se está nublando Vale Sabes, a veces me acuerdo de antes De cuando Jason todavía estaba aquí A veces me gustaría que todo pudiera ser como antes A todos nos gustaría Yo también, Sao Yo también Va a empezar a llover Eh, papá ¿Puedo dar una vuelta en el carrusel? ¿Puedo? Claro Elige un caballo y móntate Yo te voy sacando el ticket Uy Uno, por favor Es un dólar Puro gastadero, ¿verdad? Se aún parece contento Ojalá estuviera así, más a menudo Quiero volver a ser el tipo de padre Que solía ser La mosequilla Oh, no ¿Qué pasa? Oh, no Oops No reaccioné a tiempo Bueno, no importa Realmente el moverlo o no No afecta en nada A un trofeo o lo que sea Ups Uy, ahora sí ya se pone la música candente Les dije Y les prometí Que iba a pasar algo ¡Zaun! 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 ¿A casa? ¿Es posible que haya vuelto a casa? No está No aparece por ninguna parte Su mochila sigue aquí Pero ¿Dónde está Saun? No, no me lo creo No podría Uy ¡Zaun! ¡Zaun! No está Qué desesperación ¿No? ¡Zaun! ¡Zaun! Qué mala onda Y bueno Así es como llegamos al final de otro video Espero que les haya gustado mucho Y... En el siguiente continuamos con este personaje Así que muchísimas gracias por haberlo visto Recuerde seguirme en Twitter ArrobaLeonCastar Comentarme Dar like Y compartir En tus diferentes redes sociales Así que nos vemos en la próxima vez Y revoluciona tu juego Bye Tengo ansiedad Pero me siento muerto ¿Hay algo más que quieras decirme? ¡Zaun! ¡Zaun!